7 kilómetros y ahí vemos estos últimos 100 metros. Fuertes aplausos. Muy bien. ¿Cómo viste la performance del Intendente, profe? Y la verdad que me sorprendió realmente porque lo tenía por ahí como hacer el señor Intendente con mucha ocupación y por ahí no tan en forma como por ahí lo vi. La verdad que me sorprendió e hizo un buen tiempo. Profesor, te queremos felicitar públicamente. Increíble cómo ha cambiado deporte en este año y te queríamos felicitar. Bueno, gracias, gracias Virasorio Virtual por este anhelo, ¿no es cierto? Por este agradecimiento de parte de ustedes. Muy buena, la verdad, linda experiencia, cansadora. Estoy para ir al hospital ahora, pero la verdad está bueno hacer deporte. Ojalá que esto sirva para contagiar a más competidores. Sí, aparte estoy contento porque gané un asado también, así con la gente que no confiaba en que llegaban los 7 kilómetros.